que acostumbran a utilizar el Boulevard Venustiano Carranza diariamente, vamos a poner mucha atención porque Tere Quirós nos tiene información importante sobre esta vialidad. Tere, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. Lucero, comentarte a ti y a todas las personas que nos están viendo, que será a partir de este 29 de marzo y hasta el primero de abril, que este paso vehicular permanezca cerrado, lo anterior por efecto de los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo. El cierre será en todas las vías de norte a sur del Boulevard Venustiano Carranza a partir de la calle de Chihuahua hasta llegar a Presidente Cárdenas. Así que se le invita a tomar las precauciones necesarias, buscar rutas alternas y también acatar los señalamientos de las autoridades. Yo les recuerdo las fechas. Será del 29 de marzo al primero de abril, cuando la circulación se encuentre parcialmente cerrada para todos aquellos que pretendan pasar por aquí. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches.